¿Dónde está la piedrecita? Va a estar arriba, justo en la isla, supongo. ¿Está? Sí, está allí. Vale, ¿cómo llegamos allí? ¡Ah! 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 Un par de cohetes. Y yo creo que no me vale la pena ir a esa isla, al menos de momento. Vale, y en el otro lado, en el que nos queda por ver, ¿qué hay? No hay nada interesante por aquí, ¿no? Nada. Vale. Pues... A ver, vamos a ver que nos mande a esa isla. ¿Qué hay por aquí? Interesante. No mucho, ¿no? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vale, pues nada Pues volvemos a la isla esta A ver si nos puede lanzar lo suficientemente Espera Vale, no, nada Es que yo creo que no, no vamos a llegar Pero bueno, por intentarlo No, no llegamos así Así no llegamos Supongo que tendremos que lanzarnos Desde una isla más alta Y llegar así allí Pero Porque a ver Si nos metemos aquí y nos infiltramos Nos valdría A ver Podremos hacerlo Ahí, vale Espérate que lo conseguimos todavía Sí señor Sí señor Vale, necesitamos cortar todo esto Vale Vale, y ahora necesitamos Necesitamos saber dónde está la piedra Pues si no me equivoco Estaba más abajo que esto Claro, está por debajo de esto A ver Vale, no puede ser que esté por arriba Ah, espérate Que nos podemos Ah, está ahí Coño, yo pensaba que todo esto era pared Vale Perfecto Pues tenemos todo lo que necesitamos En teoría Vamos a construirlo bien Tenemos Esto Vale, esto por aquí Vale, vamos a construir Vale, este por aquí. Le metemos un par de baterías a todo esto. Venga, una por aquí. Otra por aquí. Y el volante, el timón que llaman. Y el volante, el timón que llaman. Vale, guay, maravilloso. Hostia, sí que llega lejos el cabrón. Nos hemos gastado una batería. A ver. Hostia. Pero para el otro lado, cabrón. Vamos a ver. ¿Quieres girar tú, pinche cabrón? Hace esto en un aeropuerto. Cuando los aviones se ponen a hacer maniabras. Vamos ahí. Es que en el momento en el que, si cuando entras saltas, parece que entras y que puedes continuar jugando. Que no hay, no hay un corte, eh, así como tan, tan contundente. Como una pantalla de carga. Espérate que este me interesa. Pues este, chao. Pues maravilloso. Yo creo que ha quedado un capítulo bastante chulo, ¿no? Bastante interesante. Me ha molado mucho lo de los laberintos. Y me ha volado la cabeza que estén los tres alineados. se 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 Gracias.